Hinti Machay está situada en la zona norte del Perú, ya lindando con el Ecuador, dentro del estado de Chachapoyas. Estamos a una altura de 3.200 metros, que es donde se ubica la entrada de la cueva. Lo que nos gusta es explorar todo lo que sea dentro de una cueva. Aquí tienes el aliciente de que, encima de lo que estás explorando, te encuentras restos arqueológicos ahí en Perú. Ahora tienes que explorar también que tenemos ahí en Inti Machay, pues es intentar conseguir llegar a la cota máxima que tiene la cueva más profunda del Perú, que me parece que está en 400 y pico, 500 metros de profundidad, y que está por el nivel freático de las aguas que tenemos en la zona, podría tener hasta menos 800 o menos 900. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!